Dueña de mi cuerpo Enciéndeme otra vez Deja que tus labios Viajen por mi piel Ven a mi cintura Allí te esperaré Y déjame soñar después Dueña de mi cuerpo No me hagas esperar Dame ya la dosis De amor que tú me das Te has acostumbrado Amar hasta llorar Me has envenenado Con tus besos largos Mi compañera de placer Te has hecho de mí ¿Quién soy? Dame la ropa de tu piel Voy a enloquecer De amor Ven a mi cintura Allí te esperaré Y déjame soñar Después Dueña de mi cuerpo Ganaste una vez más Quemas como el fuego Arrasas como el mar De tu telaraña De tu telaraña No puedo ya escapar Me has encarcelado Me has acorralado Mi compañera de placer Te has hecho de mí ¿Quién soy? Dame la ropa de tu piel Voy a enloquecer De amor Dueña de mi cuerpo Tengo mucha sed Dame un poco de agua Y amame otra vez Deja que tus dedos cabalguen por mi piel Y déjame morir de amor Después Dueña de mi cuerpo Tengo mucha sed Dame un poco de agua Amame otra vez Dueña de mi cuerpo Ven Amame Dame un poquitito de agua Y no me dejes morir de sed Dueña de mi cuerpo Tengo mucha sed Dame un poco de agua Amame otra vez Habla Dime lo que debo hacer Pronto Muy pronto Y yo lo haré Dime lo que debo hacer Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.